Esta es la tierra de los antiguos gigantes patagones. Que hace 6500 años dejaron su huella en el extremo sur del continente. Hernando de Magallanes vio sus huellas en el suelo, en la nieve, y los denominó patagones y de ahí deriva el nombre Patagonia. Y la verdad es que es un lugar muy prístino donde se pueden ver fenómenos geológicos de hace mucho. En estas cordilleras, que alguna vez estuvieron cubiertas por glaciares, está el origen de los Aonikenc, o Tehuelches. Semilla de cuentos y germen de leyendas del cono sur. Eran nómadas. Y andaban en grupos. Y recorrían toda la Patagonia continental buscando alimentos, maderas y obsidiana, para hacer sus armas, herramientas y ceremonias. Se adaptaron a las condiciones extremas de la estepa patagónica. Eran altos y fuertes. Cuando los europeos los vieron por primera vez, les llamaron los gigantes de la Patagonia. El naturalista Charles Darwin describió así un encuentro con este pueblo mítico. Sus grandes abrigos de piel de guanaco, sus largos cabellos flotantes, su aspecto general, señala Darwin. Los hace parecer más altos de lo que realmente son. Esta es la raza más corpulenta que en mi vida he visto. En el extremo sur de este nuevo mundo, se forjó la provincia Última Esperanza. Donde las interminables pampas, desabrigadas, ventosas y frías, son el refugio de los gauchos, que galopan en los resabios de la cordillera de los Andes. Los guanacos, que corren salvajes en las pampas. Y los pumas, que acechan en vida libre desde los filos de la montaña. Mientras, en lo más alto, el cóndor surca los cielos grises de la Patagonia. Es la Patagonia chilena donde todo parece infinito. En esa lejanía del fin del mundo. Entre inalcanzables glaciares y picos nevados prístinos. De lagunas heladas, de espejos coloridos, que surgen de la llamada Cuenca de Magallanes. En donde se formaron afiladas cumbres, que parecieran atalayas de granito, de tonos rojizos. Será por eso, que hay quienes dicen que las Torres del Paine, son la mejor metáfora, de la naturaleza. El equipo de Por el Planeta, lo lleva a más de 8.500 kilómetros de distancia. Hasta la Patagonia chilena. Para conocer la llamada, octava maravilla natural del mundo. Recorreremos los senderos del Parque Nacional Torres del Paine, una reserva de la biosfera de más de 227.000 hectáreas, entre antiguos bosques de lenga o roble blanco, montañas afiladas, y sus miradores naturales, con sus cascadas, ríos, lagos y lagunas, y sus llanuras interminables. El Paine, se dice que en la lengua originaria, quiere decir azul, que es el color probablemente de los lagos que rodean la montaña, y sería la explicación de por qué se le da ese nombre. Y las Torres del Paine son una formación granítica, de tres torres, de una altura considerable en vertical, que quedan en la parte norte de la montaña. Y eso hace que no solamente, como decía, sea una belleza a la vista, sino que para los científicos sea muy interesante venir a estudiar esta formación. Estaremos documentando los colores interminables de sus lagos y lagunas, que se asientan en la base de los macizos rocosos, y que parecieran formar paisajes de fábula, donde habitan más de 118 especies de aves, como el cisne de cuello negro, el flamenco chileno, o el ñandú. Pero no dejaremos de mirar al cielo, porque allá en lo alto del risco, donde truena el relámpago y soplan los vientos del sur, se encuentra una de las aves más grandes y más espectaculares de todas las aves del mundo, el llamado cóndor andino, que domina los cielos grises de la Patagonia. Tenemos dos especies de cóndor a nivel mundial. Está el cóndor de los Andes y el cóndor de California. El cóndor de los Andes se encuentra en toda la cordillera de los Andes. En Chile, en la región de Aysén, que es un poco más al norte, y Magallanes, que es la región donde estamos ahora, aquí en el parque podemos ver volando entre 30 y 40 años. El cóndor es el ave más grande y más pesada que existe en el mundo. Cruzaremos por las Pampas esas llanuras interminables que te sorprenden a cada paso. Cuando se aparece el zorro culpeo o los camélidos andinos. Se estima que en el Parque Nacional Torres del Paine existen alrededor de 25 especies de mamíferos. En la Patagonia chilena existe un lugar único donde todavía es posible observar al puma o león de montaña, como también se le conoce, en su estado más puro. Es justo aquí, en Torres del Paine. Seguiremos el rastro del león de los Andes, como le llaman los gauchos. La subespecie de puma más grande de todo el continente, que ha vivido en eterno conflicto con los humanos, que le han arrebatado sus tierras y han destruido su hábitat hasta ahora. Que esta subespecie ha encontrado en el Parque Nacional Torres del Paine su refugio natural. Cuando ese territorio se transformó en Parque Nacional, esos pumas dejaron de percibir esa presión de caza, esa presión de estrés. Y empezaron a volver a lo que yo creo y estoy convencido es su comportamiento natural, que es ser realmente indiferente a la presencia humana. Entonces, en la medida en que el Parque Nacional se estableció, que la protección fue efectiva, que empezaron a haber turistas y gente benévola en todo su territorio, ellos gradualmente empezaron a volver a su comportamiento habitual. Le presentaremos encuentros extraordinarios en vida silvestre con una de las familias de pumas más famosas del mundo. Acompañaremos a Diego Araya, de Wild Patagonia, que promueve un proyecto de conservación para el puma en la estancia Laguna Amarga, que sirve como zona de amortiguamiento ecológico a las afueras del Parque Nacional Torres del Paine. Conoceremos el mundo de los guanacos, una de las especies de camélidos andinos que han poblado Torres del Paine y que en un pasado remoto hicieron posible la conquista de este rincón del mundo. Le presentaremos los proyectos de turismo sustentable, indispensables para la conservación del Parque Nacional Torres del Paine. Y lo llevaremos al Glaciar Grey, donde los campos de hielo sur nos muestran aquel mundo congelado que fuimos, de grietas de color azul intenso, prístinas, en donde parecieran escucharse los latidos del hielo. El Glaciar Grey es uno de los 49 glaciares que componen campos de hielo sur, que es la tercera masa de hielo más grande del mundo. Tienen 350 kilómetros de longitud y 80 kilómetros de amplitud y separan la Patagonia en dos partes. Desde la Ciudad de México, volamos hacia Lima, en Perú, donde hacemos una escala para conectar hacia Santiago. En la capital de Chile, nos espera una nueva escala para volar hacia Punta Arenas. La entrada a la Patagonia chilena, que nos saluda desde el aire.